Universidad Privada Domingo Sabio celebra sus 18 años formando profesionales más humanos. Somos una institución de educación superior con reconocimiento nacional y relaciones internacionales que genera cambio en las personas a través del conocimiento e investigación, gestionado por talento humano, comprometido con nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad para desarrollar emprendedores socialmente responsables. Universidad Privada Domingo Sabio celebra sus 18 años formando profesionales más humanos. Felicitarlos por la excelente labor, lo están haciendo muy bien.